Ya hemos sido testigos de cómo la revolución de diodos emisores de luz, conocidos como luces LED, han transformado el uso y consumo de la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana. Ahora les presento cómo esta misma tecnología podría ser la base de la llamada tecnología 5G y potenciar así el Internet de las cosas. Para usar Internet regularmente necesitamos de diversos aparatos que proveen la señal a nuestros dispositivos tecnológicos. Sin embargo, existe un proyecto financiado por la Unión Europea que busca eliminar ese tipo de mecanismo e intercambiarlo por receptores de uso intensivo por diodos de baja energía, lo que significa que literalmente el Internet estaría dentro de las bombillas que utilizamos en el hogar. Denominado como N-Like-M, busca convertir las bombillas LED en receptores de conectividad para redes de comunicaciones, lo que en el futuro ayudaría a alimentar el Internet de las cosas o coches autónomos. Queremos contribuir a los 17 objetivos de sostenibilidad de la ONU que buscan combatir el cambio climático para 2030. Como queremos hacer eso, queremos explotar la huella de baja energía de los diodos emisores de luz, que duran 25 veces más que las luces tradicionales. Sabemos que la tecnología de comunicaciones actual vea una gran huella energética, por lo que al combinar los diodos de baja energía con su capacidad inherente de comunicación, creará un nuevo sistema de comunicaciones para el Internet de las cosas. Diez socios a la vanguardia de la tecnología están trabajando en este proyecto inicial, junto con un grupo de expertos de científicos y 15 estudiantes de doctorado. La comunicación LED visible, o luz Wi-Fi, aún está en su etapa inicial, y como tal no creo que sea lo suficientemente buena para las redes 5G. Pero por otro lado, la opinión de diferentes expertos en el campo es que lo hará ser considerado como tecnología potencial para el 6G. Esta innovadora propuesta nos encaminaría en el futuro a encender la luz y usar Internet únicamente pulsando un interruptor. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.